hola chicos como están bienvenidos un día más hoy vamos a hablar de esta fragancia jugo vos intens esta fragancia como lo pueden ver aquí jugo vos intens wow vamos a hablar de ella ahora esta fragancia comparte con la jugo vos clásica comparten lo que es la nota frutal de la manzana verde es un tipo de manzana ácida es una fragancia que también posee la parte cítrica en la salida y es una fragancia que tiene un leve tono especiado ligado a lo que es un toque picante esa parte picante dado por la canela y el cardamomo esta fragancia tiene una parte también de lavanda una lavanda que le da frescura le da esa tonalidad esa tonalidad fuyer un poco limpia fresca como dije anteriormente y luego ya cuando comienza a secar se pasa a ser de picante a especiada se pone un poco dulce pero esa parte dulce sin llegar a ser empalagosa sin llegar a ser hostigante tiene una parte cremosa en el secado que esa parte cremosa es dada por lo que es la vainilla tiene una parte de sándalo y tiene una parte ya lo que es de como harina luego va a aportar unas notas masculinas que le van a dar el realce masculino a esta fragancia de hugo boss intense que es la parte del vértive y el cedro esas dos notas van a darle y aportar masculinidad en esta fragancia de hugo boss intense es una fragancia que yo la puedo ver como versátil elegante a la vez la puedes vestir con muchos tipos de ropa en este vídeo no te voy a poner tu estilo esta fragancia va a ir con tu estilo de ropa que me quedan unos 20 mililitros más o menos de ella y la voy a atomizar para seguir hablándoles de ella un poquito vamos a comenzar la por aquí ahí está con un suficiente vamos a ver si es riquísima riquísima es una fragancia que es vibrante es una fragancia que su salida esa parte que le había explicado ya de la manzana frutal a manzana ácida ligada a esos cítricos muy muy deliciosa tiene una salida bien luminosa muy chispeante muy muy deliciosa en su salida como la había dicho anteriormente esta fragancia tiene lo que es la manzana tiene flor de azahar de naranjo y tiene bergamota en la nota corazón tiene lo que es canela clavo de olor tiene cardamomo geranio y lavanda ya en la nota de fondo va a poseer lo que es vainilla sándalo cumarina cedro y vetiver esta fragancia señores mi experiencia con ella en el tiempo que la he utilizado es que esta fragancia es muy generadora de cumplido a pesar que trae arrastra lo que es la vibra de la hugo voz clásica esa hugo voz que todos conocemos la clásica pero tiene un toque más intenso está así como lo dice su nombre tiene una parte más vibrante más ispiante más luminosa en la salida porque es realzada mucho por las notas especiadas que se dan a notar ligado a lo que es esas notas dulces cada vez que lo utilizo cada vez que lo utilizo mi esposa me pregunta que qué perfume es realmente ella siempre le pasa eso porque como me pongo yo casi en unos diarios diferentes entonces ella siempre me pregunta que cuál me puse y entonces entonces ya me dice ahí en ese momento si le agrada o no pero este en particular ya me dice que le encanta como huele este perfume que huele bien masculino que huele muy delicioso y como ya lo dice en sus palabras que le huele como divertido pero a pesar de eso señores los tiempos que este perfume me dura a mí en piel es seis horas no esperen mucho más de ahí aún dice intense no es tan intenso como podrían llegar a pensar eso es pensando en mi piel ahora bien a otra persona puede hacer que le dure un poco más a otro puede hacer que le dure un poco menos mi piel solamente recibe con él seis horas con este perfume su proyección va a ser moderada no es una proyección que digamos que vaya a ser bestiar va a irradiar a un poco más allá de un brazo extendido no va a proyectar dos metros como muchos pensarán tal vez la primera hora sí pero no creo que sea tanto una bestia en proyección señores esta fragancia realmente huele delicioso qué olor más rico tiene ella me encanta como huele tiene esos matices que le aplique al principio pero si tuviera un poquitín un poquitín más dos horas más de longevidad para mí por una fragancia perfecta exquisita está jugo voz intense para mí al final termina durando lo que dura la clásica bueno la clásica puede durar nada menos más cinco horas por ahí pero está duran seis horas y es todo por hoy señores hablando de jugo voz intensa pueden ver aquí una fragancia con muy rico aroma muy deliciosa pero con una longevidad moderada así que nos vemos en la próxima bye bye bye